hola hola amigos lindo día para todos este vídeo es simplemente para mostrarles unos excelentes cupones que tenemos para imprimir en la página de cupons.com les recomiendo que corran a imprimir estos cupones porque lo más probable es que los van a quitar para las personas que no les llegan los cupones del nivea aquí está su oportunidad para que los impriman este es un buen cupón ese dice cuatro dólares de descuento en la compra de dos en los productos playtex también está este otro dice un dólar de descuento en la compra de un producto de right guard este otro también es un buen cupón dice unos 50 en la compra de un shampoo de la marca axe otros buenos cupones también son estos es un dólar de descuento en la compra de uno del johnson este es del cover girl un dólar de descuento en la compra de un producto para los ojos y este es el de el nivea dice dos dólares descuento en la compra de univea estos van a estar en especial el día de hoy en la tienda cbs ya sea que los podemos agarrar muy buen precio o quizá gratis con estos cupones si tiene cupón de la caja roja pues nos quedaría excelente esos son los que les recomiendo imprimirlos para las personas que no los reciben hay otros también si usted no tiene su producto en su tienda puede obtener también de estos otros este dice tres dólares descuento en la compra de dos también estos van a estar en especial estos y este otro cupón es excelente también es del eucerin este también va a estar en especial en la cbs también a muy muy buen precio que nos va a quedar estas cremas dice tres dólares descuento en la compra de uno traten de imprimir lo más que puedan de estos para las personas que son nuevas cupons.com le deja imprimir simplemente dos cupones por cada computadora o celular que usted tenga si usted tiene que hacer diferentes cuentas si usted quiere hacer a imprimir más más de dos cupones es esta de dos dólares descuento en la compra de uno del nivea y este otro de dos dólares descuento en la compra de dos nivea así es que impriman estos cupones para que hagan sus especiales en la tienda cbs gracias y lindo día para todos